Trabajadores sacrificaron a tigre que escapó de la hacienda Nápoles. El parque temático de la hacienda Nápoles informó que en la noche del pasado 9 de febrero se reportó el escape de un tigre de esta reserva. Por ello el parque indicó que tuvo que activar un código rojo y sacrificarlo, antes de que por su ferocidad se convirtiera en un peligro para los trabajadores del parque y para la comunidad vecina.